Yo nací aquí, en este restaurante. Una habitación que daba al comedor era mi cuarto. O sea, abrías la puerta y estabas en el comedor. El Arzac se fundó en 1897 por mis bisabuelos. Luego estuvo mi abuela, mi padre y yo. Mi abuela se especializó en banquetes, bodas, comuniones. Luego vino mi padre, que trabajó con ella, y fue el que hizo la revolución en el restaurante, al mismo tiempo que la revolución de la nueva cocina vasca. Lo malo fue cuando le dije a mi madre que iba a hacer hostelería. Me costó convencerla, pero le convencí. Este banco de especies está hecho por, bueno, la mayoría por nosotros, por viajes y todo eso que hemos hecho, que lo vamos por ahí, pues vemos, y de gente que nos manda. Entonces, pues si lo tenemos, bueno, lo utilizamos, y si no lo tenemos, pues lo archivamos. Hemos conseguido poder describir y poder tener unas características de cada producto. Uno de los productos, aquí está el código QR, lo escaneo, y sale toda la explicación. Miel de retama del teide, floral, delicado, vegetal. Y luego hay una explicación nutricional para las necesidades que necesitemos de los clientes y sus intolerancias o sus requisitos especiales alimenticios. Hay cosas que en cocina que a lo mejor estaban relacionadas pues con los laboratorios, con la industria médica, con la industria química. La cocina es todo química, porque son moléculas que según a la velocidad que trabajen, pues son de una forma o de otra. Es fascinante a día de hoy ver todo lo que está surgiendo, ¿no? La supercomputación, todos los robots, las máquinas que de repente cocinan, hacen salsas, te hacen unas mezclas muy curiosas, que puedes mezclar un producto con el otro o un ingrediente con el otro sin que te lo pudieras imaginar, ¿no? No todos los tomates son iguales, no todos los pimientos son iguales. Entonces realmente según cómo sea el pimiento tienes que reducir más, tienes que el tomate lo mismo. Yo sigo pensando que el lado artesanal humano y el lado gustativo del ser humano es muy difícil sustituirlo por una máquina. Te pueden dar ideas todas, todas las ideas del mundo que quieras, pero nada más, eso no se puede, eso es imposible, porque las máquinas no son humanas. Y aquí hay una cosa que se llama mente. Pueden hacer cosas y dirigirte un camino, pero no pueden, no hay nada que sustituya al hombre. La gente busca una experiencia, no solo a nivel gustativo, sino también a nivel emocional, ¿no? Busca el comer, bueno, en cada casa distinto. Esa experiencia emocional también la encuentran con presentaciones, con mensajes de los platos que hay detrás. Los restaurantes nos hemos puesto al día, tanto a nivel interno de funcionamiento de cocina, de innovación, de tecnologías, de máquinas, pero lo que es muy importante es lo que es, por ejemplo, una central de reservas, cómo gestionas tus reservas con tus clientes, el Big Data. A mí me gusta saber, pues te dice, ¿cuántas veces has estado un cliente? No por eso la vas a tratar igual o mejor, sino, pero te da una información que puede ser necesaria. Pues a lo mejor no le gusta el huevo, no porque quieras robotizar el sistema. Y estamos tratando con seres humanos, pero a mí ya me hace ilusión cuando voy a un sitio y me recuerdan y saben qué es lo que me gusta, ¿no? Yo creo que es otro adelanto también para conseguir la felicidad del cliente al máximo posible. La tecnología en la cocina también la ha hecho evolucionar. Usamos el Skype con grandes profesionales y muy creativos y le vas preguntando cosas de su estilo, él te pregunta a ti del tuyo. ¿La cocina del día mañana? Pues no sabemos, no sabemos cuál hacemos hoy. La cosa más importante de la creatividad es pensar como un niño. Cualquier cosita nos da una idea. Si tú no piensas como un niño, tienes que dejar la creatividad.